Es un desafío importante, si bien tenemos claro que nosotros empresarialmente no podemos competir con las grandes empresas instaladas aquí en Uruguay y las propias extranjeras que entran por importación, también tenemos claro que la marca Maguá es una marca muy instalada en la zona, en Soriano, en toda la región y que tanto como los vinos, el aceite de oliva en su momento, fueron productos muy requeridos. Entonces, en esa visión que tenemos nosotros como intendencia de empezar a potenciar la bodega Maguá con sus productos, con los vinos por supuesto y ahora con el aceite de oliva, para de alguna manera generar aquí en Mercedes y en la zona una bodega que pretendemos que al final del día sea una bodega boutique con vinos, con degustación de vinos, con aceite de oliva y de alguna manera ser otro punto de atracción desde el punto de vista turístico, no solo para Soriano, sino para el litoral y el Correo de los Pájaros Pintados, por ejemplo. Retomamos el lanzamiento del aceite Maguá. Esto es iniciativa del señor incidente que procuró apoyar a los productores locales de aceitunas, de acá cercanos a Mercedes y en Dolores. Y por causalidad o casualidad, estos productores arrimaron a nosotros y bueno, comenzamos a conversar para poder producir esta excelente calidad de aceite que hemos obtenido. Reciente te mostraba, Alejandro, que hemos sido certificados por Arlatu como aceite extra virgen. Bueno, hemos producido 25.000 kilos de aceituna, lo que nos da un resultado de 3.000 litros aproximadamente de aceite. Y estamos orgullosos de la calidad del aceite que hemos logrado para volcarlo acá a la población, a Mercedes, a Soriano y a todo el Uruguay que desee degustar de este producto. Y otro punto importante aquí también es la elaboración de los vinos. Sí, también hemos apuntado también a la elaboración de los vinos. Este año hemos producido 350.000 litros de vino en sus distintas variedades, que también estamos comercializando en el departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!